¡Suscríbete al canal! 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 Un puto cohete, yo pensaba que todavía no estaba Vale, a ver, retunto No, si, el cohete Si, es que yo pensaba que Antes los cohetes no existían Entonces, no sé en qué versión de Minecraft Me estaba hablando el tío ese Bueno, es igual, vamos allá Eh, otro juego Llamado survival, donde los ítems Son obtenidos, buscándolos por el mundo Y crafteando Eh, cuál de esos, mierda Eh, cuál de estos ítems No se puede generar naturalmente En el mundo Y necesita ser crafteado Vale, cuál de estos necesitan ser crafteados Bloque de nieve No se puede, un pistón Un pistón se puede encontrar Airon, una puerta de hierro O Yo creo que flowerpot, no Un... ¡Aaah! Me ha puesto la casa de la bruja No, chocorros, sacame de aquí, donde está la bruja Dime que no está, dime que no está Hola ¡Dios mío! Flowerpot No, no sé La cosa esa Me cago en la leche, tío Iron door Iron door yo creo que sí Snow block Sería un bloque de... No, esto sí Pues o un pistón O un iron door No sé cuál de los dos Voy a elegir el pistón ¡Ay! Menos mal, tío Menos mal En Minecraft hay muchos de biomas... Minecraft consiste en muchos biomas o regiones del mundo Eh... Que cambian la estructura de la vegetación Joder, se quita muy rápido esto ¿Cuál de estos no es un bioma? Vale Cold beach Deeposean Hell Montage Yo diría que cold beach, ¿no? Es decir... ¡Ay la madre! ¡Que me ahogan! ¡Que me ahogan! ¡Ah! ¡Me van a chicharrar! ¡Una chicharrar no! ¡Pero me voy a morir ahogada, tío! ¡Qué cosa más cruel! ¡Qué cosa más cruel! No tengo un botón por aquí Que no quiero sobrevivir ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Cómo odio! De verdad Estoy odiando mucho esta prueba ¡Mucho! ¡Ay! ¡Ay! Cabrones ¡Una chicharrar! Me están torturando Que no veas, ¿eh? ¡Por gel! ¡Venga, hombre! ¡Me vamos a chicharrar! ¡Ay! ¡Pues diposean o montaña! ¿Montaña existe? No me jodas Por diposean ¡No puede ser, tío! ¡Pero si hay montañas a veces! ¡Venga, hombre! ¡No me... ¡Ah! ¡Ah! La superficie está muy lejos! ¡Y me voy a ahogar! ¡Luna se va a ahogar! ¡Muy! ¡Bien! ¡Muchas gracias! Bueno, pues tiene que ser la última que es... No, montaña no Montaña no ¡Montaña! La actualización 1.7 Fueron introducidos algunas flores en Minecraft Algunos de los cuales con... Dos bloques de altura, supongo ¿Cuál de estos es más alto? ¡Venga, hombre! ¿Y yo qué sé? Pito, pito colorito este ¿Por qué tienes que ser tan azul y tan pequeña? No me gusta esto Poción de... ¡Ah, vale! Me tengo que asesinar yo ¡Muchas gracias, eh! Muchas... Ah, que si no puedo Pues nada Ah, que me lo tengo que beber Que bien Espérate, espérate Que no me basta una, eh Que no me basta una Tengo que beberme otra Gracias Gracias por hacer que yo... Que yo me suicide No les basta matarme yo No, me tengo que matar yo también Pues un alien ¿Qué es un alien? No sé qué Mira, mira, eh Mira, me voy a cagar en estas flores ¡Oh, Dios mío! No, espera, que necesito dos No me basta de verme una botella Maldigo a las dos flores, tío A las dos Vale, esta era la lila Esta era la azul Esta debe ser la que está al otro lado Así que un peoni ¡Ay, menos mal! Por lógica No sé qué cruño es un peoni Pero bueno A ver Vale, a ver ¿Cuál de estos mods? No puede ser No se pueden hacer pupa con... Por caerse No se pueden hacer eso Que si se caen no se hacen pupa Un silverfish Una bruja Un lobo No, un lobo sí Un iron golem No lo sé Un silverfish Yo creo que sí Y un witch Que es una bruja Supongo que una bruja, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ayuden brujas, coño! ¡Que me... ¡Ay! Es como toma Para que aprendan Bueno, ya, ¿no? Ya, no vas a parar Hasta que escoja otra ¡Ay! Pues Pues Un iron golem No, un iron golem No Un lobo No Un silverfish Un silverfish, ¿no? ¡Ay! No sé Iron golem Un silverfish Iron golem ¡Ay! ¡Ay! Menos mal Menos mal A ver Eh... ¿En cuántos bloques Yo moriría? ¿Sin armadura O sin pociones de efecto? Pues no lo sé A ver 18 Yo creo que unos 20 bloques ¿No? 20 Vale, que me ha puesto aquí una prueba Para que lo haga yo ¿No? Cabrones Vale, pues Estoy en... Estoy en 20 bloques Y no muero Vale, entonces Tengo que ser más para arriba 20 bloques No Me ha cagado el corazoncito 22 ¡Ay! Menos mal Menos mal Menos mal que tienen puesto Estas pruebas Que si no El juego estándar de Minecraft Eh... Eh... ¿Cuál de estos enemigos Tiene mayor... Hace mayor pupa? Por decirlo así Zombie pigman Un wither No me jodas, tío Un wither debe hacer Hacer una pupa Que te cagas ¡Aaaaaaah! 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 Un blaze Un blaze Un blaze ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Socorro! Pues un zombie pigman ¡Uf! 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 Dios dice ¿Lo creas o no? Zombie pigman Eh... Hace Que hace más daño ¡Hostia, tío! Pues no lo sabía, eh La verdad No entiendo mucho Esta pregunta Supongo que es cuando Que lo pone aquí Cuando ves el El beacon ese Que no me acuerdo Como se llama En español Yo sé que Me dijo cualquiera Ya toma por saco No entiendo No entiendo la pregunta ¡Jumbo! Ya toma por saco Ay, pues ¿Qué dices, tío? Tengo que hacer parkour Este es mi mapa No el tuyo Todos a trabajar No, no, no Todos No me seáis cabrones, tío Esto ya lo hice No quiero más de esto, tío ¡Oh! No, venga, hombre Creo que voy a elegir Las preguntas más fáciles Para que no me toque hacer esto Ay, que me voy No Dios Vale Y el último Dime que no me caigo Por todos los saltos Ay, que me paso Vale Velocidad Resistencia No lo sé, tío No lo sé Fuerza Resistencia Velocidad Ay, menos mal Tío No quería hacer otra prueba De estas Ay, que mal Me estoy pasando De todos los ores Esmeralda Es el Es el bloque más raro En el juego Eh, solo Se genera naturalmente En qué bioma Streamhills Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando me lo paso La primera es como Dios Felicidad extrema No me lo creo A ver Hay un número de discos En el juego Que pueden ser Eh Usados En el Jukebox ¿Cuál es el título De Del disco de música roto? Hostia Pues no lo sé Creo que es el 11, ¿no? El 11 O el 13 Tiene que ser el 13 Porque el 13 da mala suerte Ah What? ¿Porque estoy dando vueltas? ¿Hola? Ay, que mareo, tío Me estoy mareando Me, me Vale, ya está Tenía que poner el CD ahí dentro Dios mío Que mareo Hostia No sé vosotros Pero me estoy cargando en todo, ¿eh? Pues será el 11 O sea, que era el 11 o el 13, tío A ver Si la lana Si la lana cae ¿A cuánta distancia Continúa fluyendo? Pues no lo sé En el arra de suelo, supongo Pues no lo sé Tres bloques Cinco Cinco Ay, ay, ay Que me bajan Que me baja Que me baja la lava Ay Joder, que susto, tío No, que quiero pasar Quiero pasar No, ¿dónde está? Pues no Serán seis bloques No, tío No, tío Que cua ¡Ah! Me han espachurrado, tío Me han espachurrado Pues tres Tampoco La lava son siete bloques Pero Pero Hostia, tío No lo sabía Que hay muchas cosas Que yo no sé ¡Ay! Qué susto Cuatro ingredientes El base Para Tick potion No sé Que es un tick potion Pero bueno Vamos allá Pues Azúcar Redstone Glowstone Creo que azúcar ¿No? Ay Mierda Pues la he cagado ¿Esto qué es? Función de velocidad Ya De ahí No sé No sé Que hay que hacer aquí Hay un botón por aquí No Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Que sale un botón ¡Corre! Me cago en diez, tío Me cago en diez Yo creo que salta todo muy más rápido No, no llego No llego Joder, tío Esto es muy difícil Venga, hombre Me la bebo ¡Ahí ya voy! Ahora sí Ahora sí ¡Ay! ¡Uy! Menos mal, tío Menos mal ¿Qué manera estás haciendo pasar, tío? A ver Glowstone No Redstone No Entonces será Creo que será Glowstone ¡Ay! Menos mal Menos mal Vale, siguiente Crasteo Vale Cuando Cuando haces una flecha ¿Qué cuantas te salen? Yo creo que te salen O dos O cuatro ¿No? Creo que dos Son muy pocas ¡No! ¡Ay! Coño Vale Pues una Una No Pues cuatro Vale Pues cuál Joder Cuatro ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Me han dado un tol culete Hay mucho Hay diferentes luces O algo así En Minecraft O cuatro ¿Cuál de estas será más brillante? Activar Restonore Esto no sé qué Es el portal del Nether El sol Durante Un thunderstorm Que no sé qué es Una tormenta O algo así Mejor El portal del Nether ¿No? Hace 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 mucha luz Voy a poner Arreston Pues no Arreston no es Ahora no veo una mierda ¡Ay! ¡Ay! Dios mío ¿Qué ha pasado por aquí? No lo he visto Vale Un, dos, tres ¿Sí? ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Mierda! 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 Vale Estoy aquí Vale Por fin Por fin Vale Pues el portal del Nether Es un link Durante el thunderstorm ¡No! Me cago en la leche ¡Me cago en la leche! Esto no es Esto no es Vale Ahí hay como portal Pues es verdad No hace mucha luz Esto No, esto no es un portal Esto es un bug Esto es un bug Tengo que buscar un puto botón Botón 7 Ven aquí Que sé que estás Por una esquina ¡Ay! Me ha salido un creeper Tío ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Vale! ¡Pum! Luna explotó Bueno Pues un brengu Stam Que no sé qué coño es ¡Ay! Tío No me puede dar esto Más miedo Soporte para pociones ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Una poción? ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer Hacer pociones? A ver Voy a poner esto aquí ¿Qué cojones? ¿Hola? ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! Pensé que tenía que hacer Una puta poción Y estaba allá buscando recetas ¡Cabrones! ¡Oh! ¡Dios mío! Estoy odiando este mapa Más que en toda mi vida A ver Brengu Stam no es Pues Ese tampoco Puede ser el portal del Nether Tío Es que tendría que haber cogido ese Soy, soy de verdad Soy total culo ¡Oh! ¿Cuál de estos sitios Este se puede quemar Para ser usado como fuel? No No ¿Este? No, este no es Me van a chicharrar, tío ¡Ay! Que aquí hay un montón de hornos Yo no sé cuál es Vale, aquí hay una valla Vale, vale, vale Ya está Yo tengo una valla ¡Uf! Eh... ¿Cuál? 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 Una... No Un slab ¡Uy! No puede ser No puede ser Vale, ahora va La cosa de sandías Uy, me ha salido un árbol por allí De repente La manzana encantada Es uno de los... De los ítems machachis Puedo decirlo así ¿Cuál de estas cosas sobre la manzana Es falsa? Consistencia del fuego Puede ser comida Si tienes Samba Vale, que la puedo comer Si tengo... Aunque tenga la barra de comida llena Eh... Puedes usar por... No me ha... Y... Horses Puedo curar Zombies Yo creo que... Este No los puedo curar Yo creo que hace al revés Los convierte en zombies Pero bueno No, no sé mucho Porque todavía No he hecho nunca Aldeanos zombies Así que no lo sé Vale, ¿Cuál de estos cuadros Es el más largo? El más grande Flaming School Más o menos los tengo Yo creo que el de Donkey Kong El de Donkey Kong Es súper grande ¿El Donkey Kong? No Hombre, es que el de Donkey Kong Es enorme Pero... Seguro que puedo pasar por aquí Pues no Hay uno más grande todavía Ah, me puedo chicharrar Muchas gracias Qué consideración, eh Qué... Qué amables Está bueno Pues este No Joder, este es largo No me jodas Bueno, pues nada Vamos a chicharrarnos otra vez Mientras contemplo el cuadro Muy bonito, eh Muy bonito Vale, el siguiente Sería Pues el de... De la calavera Ah, de la calavera sí, eh Nosotros no Pero de la calavera sí Accomo practice For the costume Minecraft maps ¿Cuál es el máximo De número de páginas Para un libro? Pues no lo sé No tiene límite 25 No, 25, ¿no? ¡Ay, la madre! Luna, corre Luna, corre Que te aplastan los libros ¡Ay! ¡Ay! ¡Papeles asesinos! ¡Papeles asesinos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay Ay No sé cómo joder sabía que me iban a asesinar Pero no sabía que me iban a asesinar los papeles ¡Uh! Pues 50 Ah, 50 sí Menos mal, menos mal Vale, siguiente Porque ya 100 Porque ya 100 o ilimitado Me parece una barbaridad ¿Qué hacen? ¿Mil páginas de un libro en Minecraft? Madre mía Vale, a ver ¿Cuál de estos ITs no puede ser movido con un pistón? Creo que una mesa de crafteo, ¿no? ¿Para qué coño quiere mover una mesa de crafteo? Ah, pues no Pues chiche puede ¡Qué guay! Aprendiendo a base de hostias Qué bien Qué chachi todo, ¿no? Pues un Iron Trapdor Que no sé qué coño es Ajá Sí, muchas gracias Supongo que me tengo que poner aquí Y ¡Ah, pero! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿De dónde cojo ya salió sus creepers? No estaban No estaba A ver Daily sensor Pues solo me queda O el sensor de luz O el activador Yo supongo que este, ¿no? ¡Ah, qué bien! Acabo de tocar la pelanca que ponía Don't Touch Es como No toques luna Pues yo toco ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Esto Esto de trivial Me está tocando mucho el nariz Mira, estamos en los dos patos 22 Vale ¿Cuál de estos ítems? Pues está en tanto Ese dragón lo toca o algo así Minecart Ender chest Ender portal frame Un minecart ¡Oh! Pues mira Creo que solo llevo dos preguntas acertadas en todo Acertadas a la primera, claro No he entendido la pregunta Es igual No he entendido Así que voy a decir Norte Norte y este ¡Ah, qué bien! Ah, no me puedo tirar Tengo que bajar así ¿No? ¿Hola? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué mareo! Ah, vale Que estoy en el suelo Dios, pensaba que estaba ¡Ven aquí! ¡Ven con Mami! A ver, pues... Pues subí este ¡Hala! Toma por saco 24 A ver El Enderman tiene el hábitat de Stirling Blocks Supongo que es coger bloques No sé ¿Cuál de estos bloques puede Enderman? No... No coger, supongo No Cactus lo he visto coger TNT No lo sé Nieve ¿Nieve? Nunca lo he visto coger nieve Pues sea nieve, ¿no? ¡Ay! Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Otra que me ha pasado así de repente Esta sí que no lo entiendo Pues este No sé Ponía algo de cuál es el más alto O algo así No lo sé Y por intuición Pues se cogió esa ¡Yuhuu! Vale Minecraft Es que no entiendo nada, tío The beginning, tío El comienzo Pues no sé Matar el Wither Crastear tu primer ítem Supongo que craftear tu primer ítem, ¿no? Ah, pues no ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué de esto va esto? Y tengo la va por aquí No sé por dónde Pero tengo la va ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, mía Que tenía ahí un cofre ¡Me cago en 10! ¿Y qué tengo que hacer aquí? Ah, vale Que tengo que hacer un cofre Vale, pues vamos para allá Voy a necesitar crafteo Por aquí Este nechechito Vale, ya tengo un cofre ¿Qué quieres? Que te pongas un cofre Mira, de verdad, ¿eh? Que, 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 que asca este tío ¡Vin con mami! Vale, menos mal Ya me lo he vuelto a la normalidad A ver, pues Matar el Wither El comienzo Localizar el end Supongo que localizar el end A lo mejor ¿Yo, Wither? ¿En serio? ¡Hijo de! ¡Me cago en! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Cabrón! ¡Que me ha engañado, tío! ¡Que me ha engañado! Matar el Wither Joder, tío Me han dado huevos, de verdad, ¿eh? ¿Cuál de estos nunca ha sido parte de Minecraft? ¿O que han sido removidos? A ver Para que Steve Rana Eddie Chico bestia ¿Qué cojones es esto, tío? Chico bestia ¿Qué coño es? Ah, vale Joder ¿Qué tengo que hacer aquí? Pescar al Beast Boy Ese Tú, ven para acá No, tengo que matar a este Vale, ya está ¡Uhú! Bueno, pues Eddie No sé quién coño es Eddie, tío Fueron todos los NPCs de Minecraft Ah, pues no lo sabía, tío No lo sabía La creación de Minecraft Fue influenciada por cual de estos juegos Y... Age of Spain No sé qué Terraria puede ser No, terraria no Es que es el único que conozco Algo va a pasar ¡Ay! ¡Ay! Me pone luz Me pone luz Y ahora qué ¡Ay! ¡Ay! Hostia, tío Tengo miedo ¡Joder! ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! ¡Ay! ¡Que lo paso muy mal, tío! ¡Uh! Vale, pues Infinimer Que no sé qué cojones es Vale Pregunta de 29 Creo que había 30 En el último trivial ¡Uy! Esta está abierta Ah, no Que he pasado por ahí Voy a ir a la compañía De... De programadores Minecraft Eh... Fue fundada Por tres individuales ¿Quiénes...? No, no entiendo eso ¿Quiénes no fundaron? ¿Quién no es fundador De la compañía O algo así? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pues Carl! ¡Ah! ¡Pues Jakob! ¡Ah! ¡No puedo tener más mala suerte, tío! ¡Jonas! ¡Ay! ¡Cierra! 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 Pregunta 30 ¡Uf! ¿Cuál será el nombre de Mojang? Eh... Mojang... 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 A, B Es que me suena Ah, pues no ¿Voy a morir? Sí Pues porque veo La luna y el sol De diferentes sitios ¿Hola? ¿Qué es lo que se me ha pegado? ¡Joder! ¿Qué es usted? Te me he pegado Pues Mojang a secas, tío Pues no Mojang a secas no es Pues nada Me voy a apachurrar Ahí voy Pues no Queda todavía 30 Una pregunta Al pie cago en la leche Mojang Especifications ¡Hala! Toma por saco ¡Ay! Me ha dado ya la lana ¡Jejeje! ¡Estoy feliz! Es que me asunto siempre Que se cae el bloque Eso era muy fuerte Vale, ya está, ¿no? ¡Ay! Pues ya tengo el verde, tío ¡Uh! Hostia, tío Que mal Entre que no entendía Las preguntas Y las muertes tan raras Que me han hecho hacer He muerto De mil maneras diferentes, tío Cada una De manera diferente No, no No entiendo yo La gente como Hace estas cosas En muchas He tenido que automatarme ¿Y sabes lo que duele eso? Eso duele mucho Bueno, pues nada, chicos Aquí se acaba Trivial Llevo Madre mía Cuántas siete minutos Haciendo el puto trivial Nada Cuántas siete minutos Que se van a quedar Unos veinte Más o menos Y bueno Queda laberinto Subió a puzle O aventura Arena Y escape Ya he hecho tres Así que quedan Me van quedando menos Me van quedando menos Nada Me lo decís en los comentarios En el siguiente vídeo No, no, chicos Sayonara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!